El día de hoy Enlace Noticias conoció la denuncia que realiza una familia barranqueña que asegura que un hombre de nacionalidad extranjera se habría llevado bajo engaños a dos menores de edad. Según información suministrada, los hechos se registraron el pasado 25 de octubre en horas de la mañana en el barrio Antonio Nariño de Barranca Bermeja. Los menores responden a los nombres de Juan David Granados Díaz, de 13 años, y Jai Dijiret Rodríguez Londoño, de 14 años. Los menores se encontraban en su casa con sus padres y tres hermanitos más. Cuando ya ellos llegaron, ellos notaron que la puerta estaba cerrada, la de la habitación de la niña, se les hizo raro. La abrieron y encontraron que en el clóset de la niña ya no estaba la ropa. Al ingresar a la habitación del menor, del niño, igualmente se dan cuenta que la ropa tampoco estaba y que solamente había dejado una cuanta ropa de entrecasa encima de la cama. La señora sale y le da aviso a mi padre de que no estaban. Al darse en cuenta de que los niños no estaban, se fueron para el colegio, preguntaron. El niño, que es el que estudia en la mañana, el niño Juan David, que es el que estudia en la mañana, no se encontraba en su centro educativo. Entonces dan aviso a las autoridades, empiezan a investigar, a preguntar a los vecinos por el sector. Familiares de los menores interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General. Por su parte, las autoridades aseguran ya tener el caso en conocimiento y haber activado la ruta de búsqueda. Realizando actividades de vigilancia y control en los terminales, parques, hoteles y demás centros donde se pueda obtener algún tipo de información. Asimismo, le pedimos a la comunidad en general que si tiene de pronto información sobre estos dos adolescentes que se evadieron de su núcleo familiar, no lo hagan saber a nuestros canales de información a través de los números de los cuadrantes o a través del número de la Policía de Infancia y Adolescencia, el número 310-869-5060. Para lo cual, estarán habilitadas todos estos canales de comunicación con la Policía Nacional. Las imágenes de los menores se publican con autorización de sus familiares. Cualquier información que usted pueda aportar para esclarecer este caso o dar con el paradero de los menores se puede comunicar a los números de los cuadrantes de la Policía, a la línea de emergencia 123 o a la línea de infancia y adolescencia 310-869-5060.